Gran compañera Madre de Desaparecidos, que ahora nos va a dar la bienvenida, la compañera Yolanda de Podemos. Gracias, buen día, buen día a todos los participantes a esta marcha, Quinta Marcha Nacional de Madres en busca de sus hijos e hijas, verdad y justicia. Agradecemos a nombre de Fuerzas Unidas por nuestros desaparecidos de México, a nombre del Movimiento por nuestros desaparecidos de México, que está conformada por más de 40 agrupaciones de familias de desaparecidos y cuarenta y tantas organizaciones de derechos humanos que nos acompañan. Queremos agradecerles, compañeras y compañeros, una vez más nos convoca el dolor y la esperanza. Nuestro panorama no puede ser más desolador, peor aún que el 10 de mayo del 2015. Presenciamos un Estado mexicano comatoso, vivo solo en sus funciones primordiales para cobrar impuestos y pagar la nómina de la burocracia. Caracterizado por su ineptitud, la inamovilidad y la indolencia, un Estado mexicano desaparecido, como las decenas de miles de hijas e hijos que no hemos podido abrazar desde hace una eternidad. Esta falacia llamada pomposamente Estado mexicano ha recibido las más duras críticas que se hayan oído jamás para un país latinoamericano. Desde los informes relacionados con los relatores internacionales, particularmente en materia de prevención de la tortura y de desaparición de personas, pasando por el informe preliminar presentado el 7 de octubre del 2015 por el alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, hasta el informe presentado por la Comisión Interamericana sobre la situación de derechos humanos en México, revelan la grave y extendida alarma de la comunidad internacional respecto de la crisis humanitaria que sufre nuestra nación. Hermanas y hermanos, a las cifras conocidas que señalan que desde principios del 2007 hasta el día de hoy han sido ejecutadas unas 180 mil personas y desaparecidas al menos 26 mil 121 reconocidas por las autoridades en febrero del 2013, pero debemos sumar una tasa diaria de al menos 11 o 9 desapariciones que atormentan aún más nuestro presente y que comprometen el futuro nacional. Estamos hablando de una cifra de unas 12 mil personas más arrancadas de sus familias, de sus madres. Estamos hablando de un estimado de casi 40 mil personas, 40 mil víctimas, 40 mil humanos, cuya cifra seguirá creciendo hasta rondar previsiblemente las 50 mil personas desaparecidas cuando termine esta Administración Federal. Y nos preguntamos ¿a cuántos han encontrado las autoridades mexicanas? Han sido las madres, las familias quienes hemos tenido que salir a buscar en Piedras Negras, en Querétaro, en la región Laguna, en Tetrisingo, en Veracruz, en Iguala, en Chiapas, en Nuevo León, en todo el país y próximamente en cada rincón del país. Serán las madres, las familias y todas aquellas personas que aún tengan la esperanza y la convicción de que si no hacemos algo por nuestro país son muy altas las probabilidades de que en un futuro cercano, muy cercano, pierdan la vida. O sean también víctimas de desaparición porque la única verdad que aparece clara es que la delincuencia organizada está emparentada con una gran parte del mal llamado Estado mexicano. Una suerte de desaparecido más también el Estado mexicano. ¿Cuántos de nosotros hemos logrado hablar con el gobernador de su Estado, con el procurador y hasta con el presidente de la República? Pocos, muy pocos. ¿Y qué hemos conseguido? Nada. No aparece nadie. No encuentran a nadie. No queda más que unirnos por sobre nuestras diferencias y avanzar como una gran ola nacional y recuperar lo que la clase política ha capturado para sí y para sus bolsillos. La probidad, la dignidad, la justicia, la verdad y el poder la han capturado para ellos solamente. Que todo indica que ésta la comparten con la delincuencia organizada. No queda más que acudir a las instancias internacionales como única oportunidad de factor de cambio. Pues podemos afirmar que es una verdad histórica. Esta sí es una verdad histórica. Que la clase política mexicana no hará verdad, ni justicia, ni reparación del daño en ninguno de los casos de desaparición. Porque no saben cómo, pero además no quieren. Y los pocos servidores comprometidos simplemente no pueden hacer nada. A las madres y a los padres de los 43 estudiantes desaparecidos el 26 y 27 de septiembre del 2014 les decimos no caminen solos, ni solas. El ejemplo de su lucha nos da la razón. Nuestra mano está extendida para el abrazo fraterno para la acción coordinada con base en un solo objetivo darla con la suerte y el paradero de nuestros amados hijos e hijas. Para garantizar la justicia y la verdad tenemos que modificar profundamente el actual estado de cosas. No vemos otra día más que la nación reclame al unísono el abandono de todas las funciones públicas que debieron garantizar nuestra seguridad y que debieron hacer todo lo posible para regresarnos a nuestros hijos. Nada de lo cual ha sucedido hasta el día de hoy. A las madres, padres, esposas y esposos y familiares de personas desaparecidas que no están organizadas que no han presentado su denuncia o que no han levantado la voz les preguntamos ¿renuncian ustedes a buscar a sus hijos? ¿están dispuestos a encerrarse en sus casas hasta que las cifras las alcancen? ¡Opten por la organización! ¡Clandestina si es precisa! Pero empecemos ya que la urgencia taladra nuestras entrañas de madre por lo anterior esta quinta jornada nacional de movilización las madres pedimos lo siguiente primero a la organización de las Naciones Unidas de la organización de Estados Americanos que reconozcan oficialmente que México vive una grave crisis humanitaria y una debacle institucional ajena a la legalidad y carente de legitimidad deberán valorar la manera de intervenir en nuestro país ante el estado fallido y el sufrimiento de su población que vive una suerte de conflicto armado interno en el cual estamos atrapados millones de habitantes nacionales o migrantes en su paso a los Estados Unidos dos a la Unión Europea escuchen nuestro clamor nuestra necesidad de ayuda para transformar de raíz el sistema jurídico mexicano cargo del cultivo de la impunidad generalizada y germen de la corrupción más refinada que lo mismo vean de nuestras riquezas nacionales que se rinde o se coordina con la delincuencia organizada tres a la Comisión Nacional de Derechos Humanos que de una vez por todas tome su lugar si la del lado del pueblo o si va a permanecer nuda el resto de sus días mientras el xenocidio continúa exigimos que documenten la tragedia que emitan informes generales o recomendaciones generales que permitan darle sentido a un cauce institucional pero firme y conducente a las demandas y necesidades de la población victimizada cuarto a los pueblos y gobiernos de Centro y Sudamérica sus hijos e hijas migrantes son víctimas de esta suerte de triángulo de las Bermudas y en que se ha convertido nuestro territorio desde sus latitudes deben exigir con medidas urgentes a la Asamblea General de las Naciones Unidas y a la Organización de Estados Americanos que tome cartas en el asunto para generar procesos radicales de cambio que permitan la verdad la justicia y las bases de la reparación integral del daño y el punto 5 al Congreso de la Unión no es demasiado tarde les decimos aún pueden recuperar nuestra confianza generando una verdadera estructura autónoma de procuración de justicia nacional un instituto nacional forense reformular la estructura y funcionamiento de la Comisión Ejecutiva de Ayuda a Víctimas y llamar a cuentas al presidente de la República pues en la glosa de sus anteriores informes nada sustancioso aparece respecto de una política pública y presupuestaria acorde a la dimensión del problema de tanto desaparecido sabemos que nos enfrentamos sí pero ya no tenemos miedo ya sabemos que queremos cambiar para dar con nuestros amados hijos queremos que busquen a nuestros hijos hijo escucha tu madre está en la lucha hijo escucha tu madre está en la lucha porque no nos moveremos que vean el dolor y el clamor de todas las madres aquí presentes aquí seguiremos aquí exigiremos al licenciado Peña Nieto que se atreva a recibirnos a las madres de los más de 27 mil desaparecidos al licenciado Sorio Chong que nos reciba para que escuche las reales necesidades de esta búsqueda que queremos que hagan de nuestros hijos búsqueda en campo no en papeles búsqueda de seres humanos que amamos y necesitamos porque vivos se los llevaron vivos los queremos porque vivos se los llevaron vivos los queremos a las mujeres que vengan y necesitamos y necesitamos y necesitamos Gracias por ver el video.